estar muy atentos. Son las 11 con 10. Es momento de nuestra secuencia Familia y Justicia. ¿Qué hacer si una persona es víctima de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de violencia sexual? Lo conversamos inmediatamente con Cristina Aranda, abogada penalista del estudio UGAS Segarra. Doctora Aranda, bienvenida. Buenos días, Jorge, Sara y Noemí. Noemí está en Cusco, así es. Por supuesto. Doctora Aranda. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene que seguir una persona para encaminar una denuncia o en todo caso pedir una medida de protección frente a una situación de violencia intrafamiliar en el seno de la familia? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, cualquier persona que se sienta víctima por agresión en el seno de la familia, víctima de una agresión sexual o se siente acosada o hostigada sexualmente, puede acudir no solo personalmente, sino también a través de otra persona, ya sea familiar o un amigo cercano a la Defensoría del Pueblo a denunciar este tipo de actos. También puede acudir de manera a los juzgados de familia e interponer una denuncia, ya sea verbal o escrita, a la Fiscalía Penal, a la Fiscalía de Familia, si es en el caso de que se trate de menores de edad. Entonces, de esta manera, se activan los mecanismos para proteger a las personas que se sienten victimizadas de esta manera. Ahora, nosotros, las personas que son víctimas, también necesitan acopiar pruebas. Para esto, podemos utilizar los medios tecnológicos, ¿como cuáles? Los audios, también videos, podemos grabar. También recabar cualquier tipo de documentación, tal vez denuncias. ¿Es aconsejable, entonces, grabar un acto de violencia o de agresión en lo posible? En lo posible y a medida que se prueba. Porque muchas veces, las víctimas, por este tipo de falta de pruebas, es que no se ven ajusticiadas en nuestro sistema. Importante, ¿eh? Importante. Y es por ello que, actualmente, nos encontramos en un índice de 0.06 de sentencias desinterribles. Hay denuncias, pero no hay condenados. Claro. De colmo, realmente. Claro. Doctora, nos ha mencionado, digamos, a las instancias donde uno puede acudir a hacer una denuncia, ¿sí? Pero, digamos, ¿qué instancias tiene el Estado que protege a esta persona de la violencia intrafamiliar, ¿no? Tanto niños, madres, etcétera, ¿no? Y también, ¿es necesario que se haga la denuncia para poder recibir protección? En muchos casos, a veces se necesita inmediatamente unas medidas de protección. Correcto. Para esto, podemos acudir a los juzgados de familia, que también reciben las denuncias. Y ellos se encargarán en el plazo máximo, incluso, de atender hasta en una semana, dictan las medidas de protección sin previa audiencia. En muchos casos se prescinden de estas cuestiones y también de la ficha de valoración de riesgos. La ficha de valoración de riesgos es un cuestionario que se les hace a las víctimas para ver en qué situación de riesgo y de peligro se encuentran. Pero son formalismos, ¿no? Ahí se necesita una medida rápida, urgente. Claro. Justamente, se prescinden de estos formalismos para actuar con inmediatez. Porque si se pierde un minuto, también a veces, dependiendo de la situación, hasta se puede perder una vida. Sí, sí, muy bien. Exacto, exacto. Doctora Aranda, sí, tengo dos consultas para usted. Nos hablaba uno sobre las pruebas. ¿Qué son consideradas pruebas en un caso de violencia intrafamiliar? Y una segunda consulta. Hemos visto que hay albergues para mujeres agredidas, para los integrantes de la familia que están en riesgo. ¿Qué les ofrecen? ¿Cuántos días se pueden quedar? ¿Les dan alimentación? Esas dos consultas, por favor. Claro. En primer lugar, lo que se puede identificar como pruebas o evidencias de que están siendo maltratadas, son, como ya lo mencioné, pruebas en la medida de lo posible que se puedan aportar al proceso. Por ejemplo, pueden ser documentación, documentación como videos, grabaciones, estos audios en los que a veces se escuchan gritos, insultos, en los que... Claro. ¿Cómo es? Ahora, también, cuando se inicia un proceso de la naturaleza penal, la víctima pasa por una serie de procedimientos también para identificar incluso las agresiones físicas, identificar qué tipo de lesiones le han impregnado o también cuando se trata de agresión sexual, lo recomendable es que la víctima no se bañe de inmediato porque de esa manera se pierde las evidencias de que ha sido agredida sexualmente. Doctora, una de las cosas que es importante tener en cuenta es, y quiero reiterar esta pregunta, ¿cuáles son las medidas de protección? Porque, ok, la mujer, el niño, X, van y denuncian. Ok, ¿y qué pasa? ¿Cómo el Estado me protege? De esta manera, las medidas de protección pueden variar. En primer lugar, el retiro del agresor del espacio del hogar. En este caso, pueden retirar al papá, a la pareja, al ex conviviente, en caso de que siga viviendo en el mismo hogar de la persona víctima que está siendo agredida constantemente. Claro. También pueden establecer medidas de alejamiento de 200, 400 metros, que no se presente a su sitio de trabajo. ¿Pero todo eso después de un juicio? ¿O de inmediato podría haber? De inmediato, el juzgado de familia dispone en este tipo de medidas prescindiéndose de las formalidades ya que indiqué. ¿Es necesario, por ejemplo, contratar un abogado, tener un defensor legal para este tipo de procesos? No es necesario. Incluso el Estado te proporciona esta ayuda o esta asesoría legal a través de los centros de emergencia mujer, a los cuales las personas que se sientan victimizadas pueden acudir. Incluso en estos centros de emergencia mujer, para detallar, también prestan ayuda psicológica. También hay una asistenta social en la que pueden acudir a su hogar. Siempre a la medida que sea posible, para verificar el ambiente en que estás viviendo y de esa manera el Estado te pueda proporcionar una mejor ayuda, según tu situación. Para finalizar, ¿por qué no se facilita el proceso con el fin de que usted lo ha comentado? ¿Se puede llegar a la sentencia, a la condena contra los agresores? Porque de nada sirve la denuncia, si al final el agresor va a seguir en las calles como si nada. Claro. Muchas veces una cuestión para prevenir, y creo que esto es importante, es que se mantenga un registro de las personas que están siendo denunciadas por violencia familiar, sexual, e incluso de parte de personas ajenas. Y que sea público, además. Y que sea público. Así como hay un registro de víctimas que así lo establece la ley contra la lucha de la violencia de la mujer, también debería ser un registro de agresores. Y de esta manera poder también los ciudadanos puedan conocer quiénes están cometiendo estos actos. Otro punto vendría a ser el proceso, ¿no? La celeridad del Poder Judicial y que no se respalden en solamente la carga procesal que ellos puedan tener. Claro, doctora. Este es un tema relevante, es un tema que vamos a seguir tratando y ampliando, porque, por supuesto, lamentablemente, seguimos viendo y cada vez con más frecuencia actos de violencia, no solamente a la mujer, sino también intrafamiliares. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Aranda, quien es abogada penalista del estudio UGA Segarra, por habernos ampliado la información. Muchas gracias por la invitación a su programa. Bien, son las 11 con 19 minutos de la mañana. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos aquí en Encendidos.